La charla. Como año con año, viene siendo primordialmente la aplicación de Sabin, que es contra la poliomelitis, a todos los menores de 5 años a partir de los 6 meses. ¿Por qué de los 6 meses? Porque de 0 a 6 meses los cubrimos con la vacuna que se llama pentavalente. Entonces, en este grupo de edad, todo lo que viene sobre el sector salud, seguro social, ISTE y nosotros como secretaria de salud vamos a estar llegando el día sábado a sus casas, debidamente identificados, uniformados, para la aplicación de este biológico y también de acuerdo a su edad y a lo que tengan en su cartilla nacional de vacunación, por lo que es muy importante la tengan a la mano, se les aplicará otro tipo de vacunas. ¿A cuántas personas pudiéramos estar habiendo que llegara esta semana nacional? Lo que viene siendo la aplicación de Sabin, nosotros tenemos una meta de 120 mil 890 dosis, lo que viene de Sabin, esperamos aplicar en esta semana para completar esquemas, ya sea pentavalente, la vacuna BCG, la triple viral, DPT, todo lo que es el esquema de vacunación universal, cerca de 10 mil 800 dosis. Más aparte, también otra cosa que hacemos nosotros es implementar lo que viene siendo los mensajes en el manejo intramiciliario en casa de infección respiratoria aguda, enfermedades de arrecados agudas y se va a estar entregando cerca de 96 mil sobres de vida sororal. Ahora Jairo, yo te voy a hacer una pregunta, si no están estas semanas nacionales de salud, si no van a la puerta y tocan para la vacuna, ¿no puedo acudir a un centro de salud a que se la pongan, por ejemplo, a los menores o tenemos que esperarnos a que toquen en nuestra puerta? Bueno, nosotros tenemos dos fases de lo que viene siendo la campaña de vacunación, lo que viene siendo la permanente, está todo el año en todas las unidades y lo que viene siendo las fases intensivas, en este caso son las fases intensivas que se realizan tres en el año, esta ocasión va a ser febrero, en el mes de abril y octubre. En esta se pretende tratar de localizar en un corto tiempo a aquellos niños que de repente no acuden, indudablemente como tú comentas y aparte sobre todo casi casi que es una obligación de los papás, de los responsables de los menores de ocho años, llevarlos a vacunar. No hay que esperar a que toquen la puerta. Exactamente, no hay que esperar a que vayan el día sábado, hay que ir a su centro de salud, a su unidad para ver qué vacuna les toca. Y únicamente lo que diferencia de esta semana viene siendo la aplicación de Sabina. Ahora, otra pregunta más, ¿hay padres de familia que no cuenten con una cartilla de vacunación? ¿Pudiera existir? Son muy pocos y casi siempre, desgraciadamente es por descuido, sobre todo porque nosotros a nivel estatal tenemos lo que viene siendo el servicio de reposición de cartillas y ahí más o menos nos damos cuenta, este, el número de veces que pierden las cartillas, que dicen porque desgraciadamente los robaron, las perdieron. ¿Se pueden recuperar? Se pueden recuperar, este, ahí nosotros en el servicio de salud tenemos ahí un módulo donde lo único que pedimos es copia o original del acta de nacimiento. Este, a veces tienen copias de la, de la cartilla porque ya es un documento oficial y se pide para entrar a preescolar y con eso simplemente se les repone la, la cartilla. Si en dado caso, en este tiempo, obviamente ya estamos a miércoles, jueves y viernes, no llegan a tener su cartilla, este, no tienen por qué preocuparse. Entonces, dependiendo del grupo de edad, se les da un comprobante, se les aplica el biológico y así ya después al momento que se repone su, su vacuna se, se plasma. Entonces, este próximo sábado estarán tocando su puertas, no tiene que, por qué esperar a que lleguen finalmente. Así es. A, a aplicar estos biológicos, pero va a empezar esta semana nacional de salud, es el momento también de que cuidemos lo que tanto queremos en casa, que son los pequeñines. Y no hay que desconfiar, deben de ir perfectamente uniformados. Esa es la diferencia de aquellos quienes son charlatanes y aquellos quienes sí trabajan para las autoridades de salud. Por ello, yo le agradezco mucho a Jairo su visita en esta noche, Jairo Marentes. Gracias por la invitación. Gracias y mucho éxito el próximo sábado. Gracias. Gracias, buenas noches. Y nosotros seguimos con más información, amigo televidente, y qué le parece si conocemos la cápsula de salud.